Turú, 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 turú Las familias reales de toda Europa están dislogas, cepo, en el cuenno de toda hechura, y siempre en las revistas vemos a Carlos Ilerirí dando ejemplo de su bravura. La reina ya no sabe lo que va a hacer con su dinastía, allí hay güe, nadie se pasa un pedazo de ganadería. En Monaco, hartito de tantos cuenno, digo reiniero, que va, cava, poniendo dentro el palacio diez bulaeros. Menos mal que en España no se dan cuenno entre los bolvones, esa gente es lo alto nada más que tiene los polvolones. Déjase de pamplina, que aquí me saco la porra, para la tarde me diga, ¡es de la gorra que gorra! ¡Pito, pito! ¡Gorgorito! Llevamos siete días con el concurso, y me he fijado que calidad este año y tela con tanta ensaladilla que esta semana el diario ha dado esta tocada y con su armonela. ¡Pero, so, de comparsa la que presenta Martínez Ares! ¡Pero, so, de putada la haber quitado las credenciales! ¡Pero, so, pa, so, doble, el de quiñones de los de tarra! ¡Pero, so, de negocio, el que está haciendo el belga en la barra! ¡Pero, so, de solfalla a mí me parece que los más guay son las dos peas o callas de la azafata del valantáin! ¡Qué hace de pamplina, que aquí me saco la porra, para la tarde me diga, ¡es de la gorra que gorra!